¿Cómo era Selena? ¿Te caía bien o no? Pero espectacular. Itatí Cantoral recordó con nostalgia su participación en la exitosa telenovela Dos Mujeres, un camino junto a la inolvidable Selena Quintanilla. La actriz mexicana compartió detalles de su experiencia trabajando con la cantante, destacando su talento y carisma fuera de escena. Durante la entrevista en el programa, una de las presentadoras cuestionó a Itatí sobre la escultural figura de Selena Quintanilla. Específicamente sobre si sus atributos físicos eran completamente naturales o si usaba algún tipo de relleno para resaltar sus curvas. La actriz, sin dudarlo afirmó que las nalgas de Selena eran las mejores que había visto. ¿Tenía relleno las nalgas? No, sí, las nalgas. Las mejores nalgas que yo he visto, te lo juro. Vas a poner un vaso, pero así, un cuerpazo. Esto debido a que la había observado con poca ropa. Afirmando con esto que eran completamente auténticas y naturales, Itatí recordó con nostalgia los momentos compartidos en el set de grabación. Destacando la humildad y la sencillez de Selena, a pesar de su gran éxito y su estatus de estrella internacional. Recordando con cariño como la cantante siempre estaba dispuesta a ayudar y apoyar a sus compañeros de trabajo. La respuesta de Itatí Cantoral sobre la autenticidad de los atributos de Selena cerró cualquier tipo de rumor o especulación sobre la figura de la cantante. Demostrando una vez más que su belleza era completamente auténtica. La entrevista sirvió para aclarar rumores, pero sobre todo para rememorar la increíble trayectoria de Selena y el legado que dejó en la industria musical y en el corazón de sus fans. Resaltando no solo su físico, sino también sobre todo su talento artístico, su bondad y su belleza interior. La entrevista sirvió para reafirmar la admiración y el cariño que todavía sienten muchos artistas por la reina de la música texana. Una figura icónica que sigue siendo recordada y celebrada en todo el mundo. Suscríbete, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que formes parte de esta comunidad amante de la reina del Tex-Mex. Gracias por ver y por estar aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!